¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? La verdad es que estaba bastante indeciso en subir a este personaje Sinceramente estaba bastante indeciso hasta que lo probé en Conquista Y sinceramente me ha dejado bastante sorprendido el personaje Sinceramente lo tenía en nivel 70 sin la habilidad 6 y sin trascender evidentemente O sea, lo tenía pelado, simplemente estaba en nivel 70 y me funcionó a las mil maravillas Lo puse de equipo con... a ella la puse de liderazgo Después puse a Hallbuster y puse también a War Machine War Machine que nos iba a dar aumento en las defensas, aumento en el ataque en un 40% Y un Ignora esquiva de un 35% si no me equivoco O un 30% ahora no estoy seguro Y luego aparte Hallbuster nos daba un 35% de aumento en los PGs Y luego esta de liderazgo, de acuerdo Que con su liderazgo nos da uno de los mejores Bueno, por no decirte el mejor liderazgo que hay en el juego en temas de PvP Que es, se aplica a todos los aliados, probabilidad de activación al tener menos de un 99% de PG Un escudo de 50% de PG durante 5 segundos O sea, cada 10 segundos vamos a tener este escudo, de acuerdo Con lo cual pues nos viene muy bien Además, bueno, los enfrenté contra un Sentry Contra un Thanos Y un Taskmaster Se los ventiló Se los ventiló No les bajó ni siquiera una puta raya de vida Nada, les bajó cero Nada, nothing de nothing O sea, brutal Entonces, visto lo visto Dije, esto tengo que subirla Porque está muy cañón Sinceramente, está muy cañón Entonces, ahora os pasaré un vídeo de Conquista Y después haremos vídeos en Duro Dimensional Evidentemente, este personaje no es para Duro Dimensional Donde va a brillar va a ser en Conquista Cuando hay un 3 para 3 ¿Qué es lo bueno que tiene este personaje? Supongo que cuando habréis escuchado que la pongo a ella de liderazgo Lo primero que se os viene a la mente es Bueno, pero es que ella no tiene antimermas Te van a poner a un personaje con mermas de enemigo Y te lo va a fulminar Tenemos la gran suerte La gran suerte de que rescate Cada vez que utiliza su habilidad La habilidad primera que utiliza siempre Es su habilidad número 3 ¿De acuerdo? Y aquí la tenemos Un momento que quito la gota Se aplica a enemigos Parálisis con inmunidad Se aplica a todos los aliados 35% de recuperación en los PG máximos Elimina todas las mermas Esto es para todos los aliados Empieza siempre con la número 3 Veréis el escudo ese que le cubre Pues esa es Siempre utiliza la habilidad número 3 La primera Siempre Visto y comprobado Con lo cual Nos va a dar un antimermas Evidentemente son 5 segundos Es muy poco tiempo Es de los que menos tiempo tiene El tema de las mermas Pero Viene niquelado Sinceramente Viene niquelado Aquí está Esta número 3 La va a usar Siempre Es la que usa Por defecto Cada vez que se activa Conquista Tú vas a conquista Llevas a tus personajes Sale Y siempre sale Con la habilidad número 3 Por eso Nos va a proporcionar Aparte de un 35% De recuperación De los PG máximos Nos va a dar Un antimermas Durante 5 segundos Si tenemos el equipo Bien armado Nos va a dar tiempo A poder fulminar Al equipo contrario Antes de que se acabe Lo de las mermas ¿De acuerdo? Así que el personaje Sinceramente Para temas de conquista Está muy bien No tiene precio Sinceramente Tiene un liderazgo Buenísimo De verdad Que tiene un liderazgo Buenísimo Y ya vais a ver Lo que aguanta de vida Ya os digo Que el primer combate No lo grabé De verdad Que no lo grabé Porque no esperaba Gran cosa Y sinceramente Me sorprendió Que te cagas O sea Gratamente sorprendido Antes de continuar Y de mostraros Como tengo equipado Al personaje Quisiera saludar A la gente Del canal 3 Que he estado Hablando con ellos Y tal Y mando un saludo Un saludo A KD A J Horus A Velasco A Goyo Y a Nemesis Que es con los que he estado hablando En el canal Número 3 Me habían pedido Que les saludara En un vídeo Y Lo prometido Es deuda Así que Os podéis dar por saludados Gente Muy buena gente Muy amable Me han tratado muy bien Ahí en el canal Número 3 Sinceramente Y cuando la gente Te trata bien Pues hay que reconocerse Así que Muchísimas gracias A todos vosotros Por el apoyo Por la suscripción Y por Apoyar día a día Con los vídeos De verdad Y además Con la buena onda Eso es de agradecer Así que Os mando Un saludo A todos los del canal 3 De acuerdo Pues nada Dicho esto Voy a mostrar Como tengo equipado Al personaje Ya veis que tiene 58.000 de ataque de energía Es que cuando Trasciendes al personaje Gana 15.000 De ataque de energía 15.000 de ataque de energía Poca broma O sea Gana bastante Vamos a ver aquí Los detalles del personaje Lo único que tengo a full Es la velocidad de ataque La ignora defensa La esquiva Y la recarga Esto es lo único Que tengo a full equip Aquí tenéis la equipación Nada del otro mundo Aquí tenemos Sus habilidades al 6 Mejora de tipo de tonación Está en el puesto Número 3 Tenemos aquí Bonificación de conjunto Ojo de halcón Quizás a lo mejor Habría que ponerle Un proteger al capitán O alguna cosa así Yo prefiero dejarle Este conjunto de ataque Porque sí que es verdad Que a lo mejor Bueno Antiguamente Sin el uniforme Le faltaba un pequeño toque De acuerdo Y la verdad Que Le he dejado aquí El ojo Ojo de halcón Tenemos aquí Equipo personalizado Que esto es lo que Llevo aquí Cuando en conquista Ahora cuando os muestro el vídeo Inmuna romper guardia Con ignora esquiva Y un invencible De 3 segundos Y el uniforme Lo tenemos En heroico De acuerdo Vamos a ver aquí Lo que nos pide Nos pide aquí A Deadpool Lady Deadpool Nos pide a Hulk Nos pide a Luke Cage Y nos pide a Luna Snow Me he quedado a 10 biometrías De poder subirlo Pero se me acabó El paquete de biometrías Ya el próximo mes Ya volveré a cogerlo Y a ver si la puedo llevar A Mítico Y bueno pues ya Ya estáis viendo Como está El personaje equipado Y ahora lo que voy a hacer Es mostraros Esta de combate En batalla De conquista Y después Comentaremos La jugada Y después Lo probaremos En duro dimensional Vuelvo a repetir Que el personaje No es para duro dimensional Aunque puede hacer Algún buen papel Pero no es Para duro dimensional Es para jugar En conquista Y un 3 para 3 Ahí es donde el personaje Va a brillar Como no os lo podéis Ni imaginar Sinceramente Es un personaje A tener en cuenta Si os dedicáis Al tema De conquista ¿De acuerdo? Pues sin más Vamos con los vídeos ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí estamos En duro dimensional Vamos a luchar Contra este Sentry Contra ¿Cómo se llama esta? Capitana Marvel Ya habéis visto Que la 3 Siempre utiliza La número 3 Siempre ¿Veis? Otra vez vuelvo a utilizar La 3 Con lo cual Se mantiene Siempre A full Equip De vida ¿De acuerdo? Mira, mira aquí Como está aguantando Como una campeona Acaba de matar A... A este A Sentry Ahora está luchando Contra Capitana Marvel Que va con un uniforme Va con un CTP De destrucción Este sí que nos puede hacer Pupita Por el tema De la perforación Pero Patapam Eliminada De la ecuación Perfecto Y Fauces Eliminado Pues perfecto Ha ido Perfecto Bueno pues aquí estamos Con otra prueba más Aquí vamos a luchar Contra Un... ¿Cómo se llama este? Un Sentry Pero este lleva Un proc de daño Contra un Thanos Y contra un Silver Surfer ¿De acuerdo? Vamos a ver Vamos a ver Qué ocurre aquí A ver Venga Dale a tu 3 Perfecto Es lo que os digo Siempre Empieza con su habilidad Número 3 Vamos a ver Aquí acaba de quitarle La primera barra De la primera vida Vamos a ver Qué tal Y acaba de quitarle La segunda Aquí tenemos a un Thanos Con un CTP De autoridad CTP de autoridad Que es lo que lleva El personaje Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Venga rescate Dale duro 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 Contra el muro Venga tu número 3 Tu número 3 Perra No te quedes ahí parada Con el Encanto Ahí está con su 3 Aquí en su cúpula Y vuelve a recuperar Otra vez toda la vida Y ya está Full Equip Aquí sí que puede Aquí sí que puede Aquí con el reflejo Se va a ir a la mierda Y evidentemente Se fue a la mierda Luego ya tienes pues Personajes como Silver Surfer Que bueno Pero Silver Surfer Ya sabemos todos Que con el tema Del reflejo Hay personajes Que son muy buenos Matando metas Luego le pones a Silver Surfer Y el reflejo A tomar por culo La bicicleta Entonces Pues bueno Tampoco hay que tenerlo Mucho en cuenta Porque es que Silver Surfer Le hace el country A cualquiera Le hace la contra A cualquier personaje De los que hay en el juego Entonces pues Con un Sentry Digo perdón Con Silver Surfer Se ha comido La galletita Pero ya estáis viendo Que el personaje Pues no para De recuperar vida Aquí en Duro Dimensional Aún se le puede bajar Algo de vida En Conquista Las tres pruebas Que he hecho Las tres pruebas Le ha quitado En dos de ellas No le quitó nada Y en la que os he mostrado Ahora Le ha quitado Un pelín Que volvió a recuperarlo Tan rápido Que es que no llegó Ni a O sea No le llegó Ni siquiera Ni a las tres cuartas Partes de vida Con lo cual El CTP de autoridad Pues prácticamente Lo del tema De la acumulación No se le iba a poder Activar nunca Porque nunca bajaría Del 50% Del 40% De vida Entonces Iba a ser complicado Para que se activara Esa Esa opción De acumulación De daño Pero No se Una autoridad Una regeneración Si te sobran Quizás Un destrucción Por el tema De tener una perforación La inmuna Romper guardia Con la perforación Sinceramente O si no Simplemente Con un obelisco Ya veis que trabaja De putísima madre Sinceramente La verdad es que El personaje Trabaja muy bien Pero vuelvo a repetir Que no es tanto Para duro dimensional Sino más para conquista En conquista Brilla Brutal Lo que brilla Ya habéis visto Tanto en duro dimensional Como en conquista En el vídeo que os he mostrado Siempre Usa la habilidad 3 Primero Siempre Con lo cual Eso es una muy buena opción A tener en cuenta De acuerdo Pues vamos a seguir Con las pruebas Bueno pues aquí estamos Contra un Sentry Con regeneración Vamos a Vamos a ver aquí Ya activa su habilidad Número 3 Vamos a ver Si es capaz Mira ya le hemos quitado La primera vida A Sentry Con un CTP De regeneración Aquí la prueba de fuego Va a ser con Doctor Doom Sinceramente Vamos a ver Doctor Doom Que lleva Un CTP De autoridad Poderoso Vamos a ver Aquí contra Aquí contra Doom Se come la galletita Doom es Doom Las cosas como son Aquí contra Sentry Guay Pero Contra Doctor Doom Se comió la galletita Pero Pero de pleno Vamos Se la ha comido Pero de pleno Se la ha comido Doblada Vamos Con Doctor Doom Pero vamos Es que Doctor Doom Es meta Es un gran meta Y ya os he dicho Que en Duro Dimensional No es el sitio Donde más brilla El personaje Sino en Conquista De todos modos Bueno Era una muerte Era la crónica De una muerte Anunciada O sea Contra Doctor Doom Y Silver Surfer Pues poco tiene que hacer En rescate Ella sola Luego ya En 3 para 3 Eso ya sería Otra historia Pero aquí Pues se comió La galletita Vamos a seguir Con más pruebas Bueno pues aquí estamos Vamos a luchar Contra un Molecula Man Y un Sentry De acuerdo Vamos a darle tiempo A que el personaje Cargue Al menos que tenga La habilidad número 3 Para que pueda Pueda activar su T3 Aquí está Es que es el primero Que activa Es que eso Es una maravilla Que sea esa La habilidad Que use primero Bueno ya le hemos quitado La primera vida A Molecula Man De acuerdo Que aquí Molecula Man Lo que pasa es que Nos está anulando El tema De Coloso Eso sí que es cierto Tenemos aquí A Sentry De acuerdo Aquí con la habilidad Número 3 Con la cúpula Esta Del 50% De escudo De PG Es que esto Es Es una maravilla Este liderazgo Que tiene el personaje Sinceramente Es una puñetera Maravilla Aquí Hemos palmado Pero bueno Bueno Más que nada Que veáis el desempeño Aunque vuelvo a repetir Que no está Para duelo dimensional Que es más para conquista Pero simplemente Para que os hagáis Una ligera idea Sinceramente Es que el tema De la conquista No están atacando Mucho los enemigos Con lo cual Tampoco puedo hacer Grandes pruebas Y tampoco Me parece correcto Probarlo con personajes Que sean una chusta Si son personajes Mediocres Es tontería Hay que ponerlos Contrametas De acuerdo Pero que vuelvo a repetir Que esto son Simplemente Pequeñas Pinceladas Para que veáis Como va el personaje Pero sinceramente Merece mucho la pena Ya os digo Que siempre Activa lo primero Su habilidad número 3 Con lo cual No tiene precio Porque nos va a estar dando Eliminar Mermas Y recuperación De PG Eso No tiene precio Bueno Pues vamos a seguir Con más pruebas Bueno Aquí vamos a ponerla A luchar Contra Un Sentry Un Wolverine Y un Thanos De acuerdo Vamos a dejar Para que cargue La habilidad número 3 Ya está aquí Muerto Como se llame Aquí tenemos A rescate Hija de puta Dale a la 3 Mírala Que no le va a dar Ahora Bueno Ya tenemos aquí Activada la número 3 Él lleva un CTP De regeneración Nosotros el obelisco Vamos a ver aquí Vamos a ver Dale duro Dale duro Y eliminado Vamos a ver aquí Este Bueno Wolverine Con regeneración Ya habéis visto Lo que ha durado Y este Thanos Que lleva Lleva también Un CTP De regeneración Este Thanos Perfecto Y eliminado Eliminado Los tres Equipos Los tres Personajes Puta madre Perfecto Cojonudo Bueno Pues vamos a luchar Aquí contra Un Sentry Y contra Un Hallbuster De acuerdo Este Sentry Que lleva un CTP De regeneración Vamos a ver aquí Ya está eliminado Vamos a ver aquí La número 3 Eso es Perfecto Vamos a ver Que hacemos aquí Contra este Sentry Con CTP De regeneración Le hemos quitado La primera vida Y lo que quiero Es probarlo Contra Hallbuster De acuerdo Vamos a ver Que supongo Que este Hallbuster Lleva un CTP De autoridad Perdón Después del reje Autoridad Es lo que mejor Le va Lleva Un CTP De autoridad Lleva un CTP De autoridad Y vamos a ver Que Hallbuster Es un tanque Vamos a ver Si se lo baja O no se lo baja Y se lo bajó Se lo bajó La perra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy 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 requete Bien Perfecto Pues nada Ahí está Que se ha eliminado A Sentry Y a Hallbuster Bueno pues aquí Vamos a hacer La última prueba Quiero enfrentarlo Contra un Thanos Una capitana Marvel De villana Que es con su mejor uniforme Y contra un Hulk Aquí la clave Es que quiero meterlo Contra Hulk De acuerdo Vamos a ver Si da la talla O no da la talla Espero que no quiero Que me haga reflejo Vete de aquí Cabrón Míralo Ahí está Venga que ya está Espalmado Perfecto Pues ahora aquí Viene Cuando vamos a probar Aquí A Thanos Que lleva Un CTP De autoridad CTP De autoridad Que es lo que lleva Aquí nuestro Thanos Y patapán Se le acaba de zumbar Aquí lleva Un CTP Invencible A ver Vamos a ver Aquí con esta Uhhh Venga Perfecto Y vamos a ver aquí A Hulkito Que lleva Este lleva un CTP De ajuste Pensaba que iba a ir Con Rege Hubiera preferido Rege Pero lleva un CTP De ajuste Y lo que ha tardado Y tenía La mitad de vida Brutal Brutal Bueno pues ya os he dicho Que el personaje Sinceramente Está muy bien Para duelo dimensional Es un O sea A ver Perdón Me he equivocado Está muy bien Para el tema De PvP En duelo dimensional No trabaja mal Del todo Pero Pero Que problema tiene Que salimos Sin tener Las habilidades Activas Cosa que no ocurre Con Conquista En Conquista Salimos todos Con las habilidades Y la primera habilidad Que usa el personaje Es la habilidad Número 3 De acuerdo Entonces ¿Cuál es el problema? Que aquí En duelo dimensional Pues tengo que sacar A otro personaje Para darle tiempo A que al menos Tenga cargada La habilidad 3 Y la pueda sacar Y la pueda echar De acuerdo Si no pues Te la matan Es así Es así Por eso en Conquista Funciona mucho mejor Porque siempre Sale Con la 3 Por defecto Siempre Siempre Activa la número 3 Y ya habéis visto Que nos va a dar El 35% de PG Más El Eliminador de Mermas Durante 5 segundos Además luego ya Si la pones de liderazgo Pues tiene su escudito De 50 de PG Con lo cual Pues bueno Pues es una puñetera maravilla Porque usa continuamente El 3 Y cuando se le vuelva a acabar Vuelve a darle otra vez O sea que En temas de conquista Va a funcionar muchísimo mejor Que no en duro dimensional En duro dimensional Hay que darle la opción A que tenga cargada Al menos Su habilidad número 3 Porque si no La pueden matar Antes de que active el escudo Pero bueno Ya habéis visto que Contra ciertos personajes Funciona bastante bien Evidentemente Contra un Doom Perdón Doctor Doom O Contra un Silver Surfer Pues se come la galletita Las cosas como son Otra cosa no sé Que ocurriría En conquista Eso ya no lo sé Pero Lo que es en duro dimensional Se come la galletita Contra esos dos Tanto con Silver Surfer Silver Surfer Como con Doctor Doom Así que bueno Yo sinceramente El personaje Encantadísimo con ella De verdad Ya os lo digo Que cuando la vi en conquista Dije La trasciendo Si o si Porque Merece Muchísimo La pena Ahora el tema Está En probarla En temas De PVE De acuerdo Entonces lo que haré Después de Este vídeo Ya lo voy a cortar De aquí Porque no quiero Que se me alargue demasiado Y lo que voy a hacer Para el próximo día Va a ser Quitarle ese obelisco Colocarle uno Que tengo ahí De daño crítico Con un proc De 180 Y la vamos a ver Luchando En jefe mefisto Y en Jefe null De acuerdo Y vamos a ver Que tal se desempeña El personaje Y hasta donde Es capaz de llegar Vamos a ver Donde brilla más El personaje Y hemos visto Que en conquista Brilla un montón Y ahora la cuestión Es ver Que tal se desenvuelve En temas de PVE Pero eso será En otro vídeo Pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Que os haya gustado Cualquier duda Cualquier consulta Que tengáis Ya sabéis Me lo dejáis abajo En comentarios E intentaré Resolver vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!